¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Until Now y en el último capítulo en el Mánico aprendimos a tomar lobitos salvajes y ahora pues nuestra querida Sam estaba en la tina pero lo malo es que tenía compañía. Ahora bien, vamos a seguir con esa gran historia... Espera un momento que por acá, que nos estamos dejando algo por acá, los calcetines, pues... ¡Ah! La ropa. Pues nada, solo tenemos los calcetines. Nada, chicos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver, pues al parecer nuestro asesino es un poquito pervertido, ¿eh? Se ha llevado nuestra ropa y pues ahora no tengo una menor idea de dónde tenemos que ir. Vamos por acá primero. Hay un globito ahí. Hay un globito. Un momento, un momento. El globito, el globito... Dice que vayamos para allá, ¿eh? Y después de haber visto It, pues... No tengo mucha confianza en los globitos. Muy bien, vámonos por acá. No hay otra. Tenemos que seguir con la historia. A ver... Uy, es que este está muy oscuro. Aquí está. Muy bien. Ahí está el reloj, chicos. Ah, ¿está el reloj aquí? No, no digo nada. Vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. Hay más globos, pero... No me estaré dejando ningún totem por ahí, me pregunto yo. Saben lo más posible es que me esté dejando varios totems por ahí y un montón de pistas, pero nada. Vamos a seguir los globitos. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Tarde o temprano, tenemos que llegar al piso de abajo y encontrar, pues, al gracioso que va poniendo globos por ahí con señalizaciones. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está otro globito. Por acá, ¿qué hay? Un montón de velas. Unas fotitos. Por acá. Pues nada, más globitos. Vamos a seguir los globitos. Ah, no, 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 no. ¿Abajo? Pues nada, vamos para abajo. Vamos para abajo a ver qué encontramos por acá. Y cinema... Bueno, esto ya es cinemática, ¿eh? Esto es cinemática. No estamos controlando al personaje. Uy, nosotros en nuestras fachas, ¿eh? Ay, Sam. Imagina, imagínense si nos toca correr. Pero bueno. Ay, su. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es el payaso Pennywise. Ay, su. Ya está. Ya está. No, pero... O sea, puede morir cualquiera menos, Sam. De verdad puede morir todos. Hasta el productor, pero... No puede morir, Sam. Vamos a salvar. Pasa lo que pasa. Ok. Eso está un poco raro. Esto está un poquito raro, ¿eh? Ok, ok. Nos está observando. Ah, no sé qué va a pasar. Ah, no sé qué va a pasar. Voy a darte 10 segundos. 10 segundos. 9, 8, 7. ¡Por favor, no! ¡Ay, su! Ok, 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 ok. Aventar jarrón. Aventamos jarrón. ¿Por qué no? Vamos a aventar el jarrón. No tenemos miedo. Ahí se va. Ahí. Vamos. Ahora sí corre. Ahora sí corre. Actualización de estado. No sé para qué sirve que le hayamos aventado el jarrón. Pero, pues, le aventamos el jarrón. Le va a costar. Que le quede claro. Le va a costar. Saltar, saltar. No, no, no me voy a quedar ahí. Nadie se quede ahí. Por favor. Es el lugar donde buscaría cualquier asesino. Es que no han visto a Jason. ¿Verdad? No han visto a Jason. ¡Triángulo! Muy bien. Muy bien. Uh, vamos a poner... Tenemos que salvar a Sam. Muy bien. Vamos. Nos concentramos. Nos concentramos. A ver, a ver, a ver. Esconderse. No, no. Corre, corre, corre. ¿Qué te vas a esconder? Tú corre, tú corre. Aunque, en realidad, tal vez debíamos escondernos, ¿no? Porque el tipo... Ah, no. El tipo está cojo, creo. Uh, yo, 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 yo. No. Creo que nos habíamos equivocado, chicos. Jalar, 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 jalar. Tal vez es simple como... Ah, no, no. Jalar eso. No, pero no tú. Eso, clávale, clávale. Eso, clávale en la nuca. No. Ay, que me agarra. Ay. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo tenemos del otro lado de la puerta. Corre, 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 corre. Ahora sí podemos interactuar con nuestro personaje. Vámonos de acá. Vámonos de acá. Aunque no sé si sea buena idea salir al... Ah, no, no. ¿Qué hago, qué hago ahora? ¿Qué hago? Ah, golpeamos. No sé si sea buena idea salir afuera con nuestras fachas, ¿eh? No es que esté haciendo... No es que esté haciendo... Ah, no sé. Metrobot, chicos. No es que esté haciendo un calorcito rico afuera, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Por lo menos nos hubiéramos puesto las medias, ¿eh? Pero nada de esto. ¿Qué es esto? No habíamos estado aquí, ¿verdad? Esconderse, correr. No, yo voy a correr. Yo no lo voy a esconder. Vámonos de acá. Sinceramente no sé si... ¡No! Bueno, chicos, disculpen. Era que me escondaba, pero... Ya está, chicos, ya. Nos han atropado. Nos han atropado y... No sé. A ver, el doctor este que estoy cada vez más seguro que está en nuestra imaginación. Estamos bien locos. Y yo creo que... No sé, yo creo que somos los asesinos. Y tú vas y lo usas para el mal. A ver, a ver, a ver. A la soledad. Y tú estás en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente. ¿Eh? ¿Ha valido la pena? Cada vez entiendo menos, de verdad. Ay, su madre. Bueno. Ya se cargaron hasta el doctorcito. Ya se cargaron hasta el doctorcito imaginario. Es que este asesino no tiene alfimites. Ya sea real o imaginario, igual te va a caer. Muy bien, este es el resumen. Lo que me da pena es que nos hayan atrapado, chicos. Tal vez podríamos saber si me escondía. Es que no se sabe si estás tomando o no la decisión correcta. Muy bien. Yo creo que ahora vamos a saldar a alguna de las parejas. Tal vez sea esta o... No sé, pero... Yo creo que nos van a dejar con... La duda de lo que... Ah, claro, este es el sindicato de alces. Bueno, yo creo que nos van a dejar con la duda de Sam hasta casi el final. No sé. Pero bueno, veamos, a ver. Venganza. Capítulo 6. Cinco horas para el amanecer. Muy bien. El sindicato, pues no sé por qué está protestando. Pero no se ven nada amistosos. No, es que regañar. Porque acá vamos a regañar. Si son un montón. No, no, vamos a... Calma, calma, calma. En este momento no podemos regañar a nadie. No se están ubicando. ¿No se están ubicando? Ok, tranquilos. Actualización. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver. Muevanse, muevanse, muevanse. Eh. Pues no son tan agresivos a menos que estén esperando para atacarlos por la retaguardia, los traicioneros. No, no creo, no creo. Vamos, muevanse. Por favor, por favor. Esto parece la iniciación del sindicato o algo. A ver, a ver, a ver. Tú muévete, tú muévete. No, no, pues al parecer este, este... No se va a mover. Tenemos un hacha. No, 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 no voy a atacar, no voy a atacar. No voy a atacar porque ya sé lo que ha pasado. Y a lobitos, ¿se acuerdan? Que no atacamos y... ¡Evil está ahí atrás, todo asustado! Vamos, permiso, por favor. ¿Vieron lo que pasó? Yo creo que si atacábamos ahí nos iban a destrozar, eh. Nos iban a destrozar. Así que vamos bien, vamos bien. La clave en este juego es ser amistos con los animales. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Nos hemos salvado, chicos. Nos hemos salvado. Lo que me da pena es que no hemos salvado a Sam, chicos. ¿Cómo hemos salvado a Sam? Ahora la tienen cautiva. Espero que esto no sea determinante para la supervivencia de nuestra querida Sam. Muy bien. ¿Refugio? No. ¿Refugio? Deberíamos quedarnos aquí en caso de que la otra persona quiera volver a comunicarse. Arreglemos la radio primero. Pues no. Vamos a la radio que la radio no sabemos dónde... Ahí está la radio, claro, claro, claro. Vamos. Pero por lo visto hay... Uy. Uy, uy, uy. Espero que sea luce automática. No sé nada. ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad. Será un sensor de movimiento. Ah, esperemos que sea eso, eh. Esperemos que sea eso. Pues nada, perfecto, chicos. Ojalá sea de verdad sensor automático de movimiento y demás cosas. Porque si no... Estamos bien muertas. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Encontramos la radio para llamar... A los refuerzos. Y por aquí algo me dice... Esto está complicado, eh. A ver, subimos. Subimos, subimos, subimos. No me parece subir primero, pero bueno, ya está. A ver, a ver, a ver. Está acá. Ahí hay otra escalerita, así que... No, me... Ah, es que es un genio, de verdad. Es un genio. Vamos. Ha dejado el ancha. Ha dejado el ancha. Después, ¿por qué le riñen, eh? Después, ¿por qué le pegan? Bueno, ya está. Chicos, tenemos una linterna para defendernos. Ay, ¿por qué hay tanto viento de repente? Casi estamos dentro. Muy bien. Pues nada, tenemos que seguir subiendo. Aquí hay otra. Y seguimos subiendo. Creo que este ya es el último, chicos. Este ya es el último, no se preocupen. Llegamos. La radio. No sé qué esperar de la radio, eh. Capaz si nos está esperando algo ahí arriba. Y directamente nos golpea. Y, pues... Ya sabemos lo que puede pasar. Sube. Sube, sube, sube. Muchas gracias. Ay, yo creo que aquí... De aquí no pasas, eh. Yo creo que aquí no pasas. Y además que tu novio deje el hacha. Y yo creo que... De aquí hasta el ladito, eh. Pues nada. Vamos a ver dónde está la radio. ¿Estás bien? Sí. Muy bien, muy bien. Ya está. Oh, 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 oh. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Ya había la radio, pero tenemos que... Tenemos que examinar todo, chicos. Todo aquí. No me vayan a asustar, por favor. No, me vayan a asustar. Ok, dice... Hannah Washington fue vista por última vez en la zona de refugio de esquí de Blackwell Pines. Adverte entre las 1.30 y las 2.30 del 2 de febrero del 2014. Es posible que haya corrido peligro. Ropa, pa, pa, pa. Lleva un top negro. Pantalones, pam, pam, pam. Esta es toda la descripción. Ok, desaparecida. Ah, capaz si el asesino ha ocultado el cuerpo, eh. Pues nada. Aquí hay una puerta, pero de momento no vamos a tocar eso. Vamos por esto. Apretamos. Y no pasa nada. Muy bien. La radio. La radio, chicos. Apretamos. Y no hay electricidad. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Tendría que haber alguna forma de conectar la electricidad? La puerta, la puerta, la puerta. Vamos a la puerta. Vamos a la puerta que ahí está. Ahí está la solución de todos nuestros problemas. Ahí está. Abrimos esto. Y espero que no esté el asesino allá afuera. Espera un momentito. Vamos a dar vuelta por acá. Primero. Ok, ok. Aquí hay algo, aquí hay algo. Aquí hay algo. Presionamos esto. Ahí está, chicos. Ahí está. Abrimos esto. Y... Hacia arriba. Oh, sí. Y ya está la radio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Espera un momentito. Vamos a ir por acá, chicos. Tal vez estamos usando un totem. Aunque, sinceramente, los totems... Bueno, tampoco es que nos sirvan de mucho, ¿eh? A ver qué hay acá. Ah, ya, 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 ya. ¿Se acuerdan, chicos? Ah, muy bien. Aquí vamos. Esto lo vimos en un totem. Esto lo vimos en un totem. Eh, pistola, bengala, Samad. Ah, tenemos que darle la pistola. Muy bien. Pues le damos la pistola. Sí, sí, sí. Esta era la acción correcta. Porque creo que era el totem de la suerte o algo así. Pero... 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 ¿Hay alguien que mire eso? Estamos prácticamente en una tormenta. Pues nada. Tal vez esto... Pues... Nos sirva de algo. ¿Quién sabe? Tal vez lo haya visto algún guardabosque o algo, pero... O tal vez el asesino. ¿Quién sabe, chicos? Vamos a ver la radio. A ver, aunque solo podíamos haber utilizado... ¿Y esto? ¿Apretamos? Podríamos haber utilizado esto para defendernos del asesino. Ya que no tenemos el hacha. ¿Y esto por qué? ¿Ha visto a esta persona? Beth Washington fue vista. Son lo mismo, chicos. Son lo mismo. La descripción y demás. Así que... Pues nada. Le damos esto por acá. Y... Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Le damos esto... Sin... Creo que hay que soltar. Ah, muy bien, muy bien. Otra vez. Ahí está. Ahí está. El guardabosques. El guardabosques. Aprieta, aprieta, aprieta. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Por favor. Espero que sea el guardabosques realmente y no sea el asesino que nos está jugando una broma. ¡Mierda! ¿Hola? ¡Ay, Dios mío! Menos mal, necesitamos ayuda, por favor. Hola, está intentando establecer contacto. Habla del guardabosques. ¡Uh, que no nos escucha! Su señal es poco estable. Por favor, hable lento y claro. Cambio. Hay un asesino que nos quiere matar. Hay un psicópata. Eh... ¿Así o más lento? Necesitamos ayuda, por favor. Pero que hable lento, mujer. Puede identificarse, por favor. Cambio. Bueno, obedecemos, obedecemos total. ¡Ay, por Dios! Ok, soy... Mi nombre es... No, es el asesino. ¡Hola! No puedo entenderla. Por favor, repite el mensaje. Cambio. Eh... Vamos a morir. Vamos a morir. ¿Qué importar que estamos en la montaña? ¡Ah, no! Sí debíamos haber dicho que estamos en la montaña. ¿Cómo vamos a saber de dónde le estamos llamando? ¡Hay un loco puesto! ¿Me oyes? Ya está aquí, ya está aquí, ya. Ya está aquí, ya está aquí. En cuanto haya pasado la tormenta... Ya estamos bien muertos. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto tardará? ¿Primera hora? Primera hora ya vamos a estar muertos. La mitad de nosotros ya está muerto. No, no tengo la mitad, eh. ¿Cuánto? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Es el venado. Es de nada. No creo que es el venado. Estamos muertos. Y claro, claro. Nuestro querido novio ha dejado el hacha ahí abajo porque... Es porque sí, sin más. O sea, ha pensado que los asesinos no suben por estos lugares, eh. Era demasiado alto para un asesino. Ya está. Ya está. Tiembla, 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 tiembla el control, tiembla el mando. Y nos caemos, y nos caemos. Hice incendia. Y, 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 y de verdad nos subimos. Uy, 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 uy. Eh, ¿Emily? ¿Emily? ¡Triagulo! Eh, no, no, no. Atentos, atentos, atentos. Aunque no me caiga bien, pero vamos a tratar de salvarla, chicos. No me caiga bien, pero la vamos a salvar. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo, yo creo que... Agárrate, agárrate, agárrate. Tenemos salvación, tenemos salvación. No se preocupen, chicos, no se preocupen. Bueno, sí, ahora sí preocupen. Entonces, realmente salgamos de esto. Caen. Y sigue caen. Ah, ja, ja. Actualización de estado. Bueno, Matt. Matt está vivo. Aunque ha dejado el hacha, pero está vivo. A ver. Uf, 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 uf. No podría, no creo que... No, 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 no. De un momento se cae, se cae, se cae, se cae. Se cae, se cae. Tranquilos, tranquilos. No te muevas. No te muevas. Tranquila, tranquila. Matt, tienes que hacer algo ya. ¿Qué estás esperando? Estoy pensando. Ok, 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 tranquila, tranquila. No pienses, idiota. Solo sácame de aquí. Bueno, bueno, así. Eh. Creo que no es el momento de hablar de Mike, ¿no es cierto? Eh, 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 eh. También, no, a mí me da curiosidad. No es el momento, no lo haría en la vida real. Él sí piensa. Matt, yo no. Eh, pues, ya me que a mí me da curiosidad. Yo les voy a seguir preguntando. Diablos, Matt, solo estábamos hablando. En serio, no es el momento. Sí, yo sé, yo sé que no es el momento, pero... Pero yo... Solo dime qué pasa. Nada, Matt, por Dios. Solo admítelo. Estaba confundida. Y te lo cogiste. Por favor, Matt. Oh, pues sí, era verdad. Ahora, por favor, podría sacarme de esta maldita torre, por favor. Pues sí, era verdad. Ok. Eh, salvamos, salvamos, Emily. Aunque lo más probable es que vayamos a morir los dos. No. Pues... Vamos a saltar. Sal... Eh, vamos a salvar a Emily, total. ¿Qué puede ser lo peor que pueda pasar? Bueno, en realidad lo peor que puede pasar es que moramos los dos. Que creo que va a ser lo más... Eh, posible, o no. Vamos, te salvamos. Y no. Ahora, salta tú, salta tú, salta tú, salta tú. No, 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 salta tú. Salta. Ahí está. Pues bueno. Lo hemos intentado, chicos. Ya sabíamos que no iba a sobrevivir. Eso está bastante claro. Está bastante claro y obvio. Eh, no iba a sobrevivir. Ahora, Matt, pues no es precisamente el más inteligente de todos. Lo digo por muchas cositas. Desde que he comenzado. Su relación con él, el ancha y todo lo demás. Pero bueno. Sigamos. Pero que quede... Que quede... En el registro. Que se me trababa todo. Que quede en el registro que hemos tratado de salvar a... Muy bien. Vámonos de acá. Estamos cogiendo. Estamos un poquito mal. Pero estamos, vipos. Que es lo importante. Ahora sí vamos a seguir por acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Pero qué me está... ¿Qué me está jalando? Que no se ve nada. Ay, su madre. Ay, su madre. Incluso me atrevería a decir que hay un asesino y una otra cosa sobrenatural. Algo sobrenatural, de verdad, que se está cargando. Pues nada, pues nada, pues nada, chicos, pues nada, esto está demasiado raro, esto está bastante raro y... Uy, 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 solo quedan estos dos para salvar a Sam. A estos sí que los vamos a salvar los dos. Solamente con... Ojo, con vistas en que pueden salvar a Sam. Así que... Ay, adelante, ¿hay algo para interactuar? Vamos a ver qué es esto por acá. A ver. Ah, ¿qué es la foto? Creo que esta ya la habíamos visto. Yo soy sus encantadores hermanas. Se les ve muy bien. Muy bien, muchas gracias. Esto... No sé si es una pista o algo, pero vámonos de acá. Muy bien, muy bien. Hemos entrado a... ¿Esto era el cine? ¿Verdad? Pues nada, vamos a revisar un poco por acá. Y... Esperen, ¿por dónde es que salió Sam? Creo que salió corriendo por... Sí, 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 es que no hay otro lugar. No hay otro lugar. ¡Muévete, muévete! Cris, muévete. Es por acá, chicos. No hay otro lugar por el cual salen. No sé si esas películas que están ahí marcadas son reales. O no, la verdad. Ay, se cerró la puerta. De verdad, aquí hay algo sobrenatural. No me lo pueden negar. Vamos a ver. Uy, ¿es por acá o es por allá? ¡Ay, ay, ay! Eso es una señal para no ir por ahí, ¿eh? Pero, ¿cómo somos tercos? Bueno, nos da cerrado. Nos da cerrado. Vámonos por acá. No hay de otro. Yo he visto eso oscuro ahí al fondo. Es algo... Es algo... ¿Isabén? Esa era... Esa era Sam, ¿no es cierto? ¿Qué transparente? Esa era Sam. Oh, si llegamos a tiempo, tal vez. Claro, claro, claro. Esto no es después. Es al mismo tiempo que Sam estaba dando vueltas por ahí. No, muévete, muévete ya. Tenemos que salvar a Sam. Ok, ok. No sé lo que vi... Era Sam. No sabían lo que vimos, pero bueno. Ahora sí eres tan amable. ¿Podemos dejar toda esta charla para más adelante? Tenemos que salvar a más... A más. A Sam. Uy, no sé qué me pasa de verdad últimamente. Las palabras... No puedo hablar bien últimamente, chicos. No puedo hablar bien. Este es el único lugar donde podría estar Samash. Desearía que fuéramos a buscar a los otros y... ¿Y si Sam nos necesita? ¿Y si está en problemas? Ay, Dios. Ok. Ok, todo se está abriendo. No sé si esto es... ¿Saben? Es una señalización. Vengan por acá, chicos. Los vamos a asesinar. No se preocupen. Todo es seguro. Seguro asesinado. Claro que sí. Vamos por aquí. No sé yo. Sinceramente, no sé por qué yo sigo por acá. ¿Sí sé? Bueno, ya sabemos por qué. Por qué por aquí ha ido Sam. ¿Verdad? Por aquí fue, ¿verdad? No sé. No, ya no estoy de todo seguro. Vamos a ver por acá. Por aquí no hay nada. Lo único que me preocupa es lo... Lo único que me preocupa es que le ha pasado a nuestra querida Sam. Por favor, que no le haya ocurrido nada. ¡Ay! ¡Ay, que el caballito! ¡Ay, que el caballito! Ven, el caballito. Espera un momentito. Vamos a revisar por acá. No quiero dejarme nada. Ah, por aquí estaba Sam. ¿Esto es lo que hizo caer Sam? ¿Verdad, verdad, verdad? ¿Verdad que sí? Ok, 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 muy bien. Es aquí donde estaba Sam. Tal vez si volvemos a interactuar con esto... Pues nada. Atrás. No, no creo que... No, vamos a poder ir por el mismo lugar, chicos. No, vamos a poder ir por el mismo lugar. Vamos a tener que ir por la otra puerta. No, no queda de otra. No, Sam, por favor. Este... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Pero por qué está caminando así? ¡Ay, su madre! Esto está muy raro, ¿eh? Esto está muy raro. Es... Es después de lo que le ha pasado a Sam. Es después. Y no, que no sea un fantasma, por favor. Eso implicaría que nuestra querida Sam ya ha pasado. A lo mejor vino. Y eso no puede ser posible. No lo podemos permitir. Muy bien, muy bien. Es su peleita y todo lo demás. ¿Y qué importa si existen o no? Uy, vamos, 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 vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? Que este juego no se puede correr. A ver. ¿La llave? ¿Qué llave es? No tengo la menor idea. ¿Eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ve allí, Chris! ¡No me digas que no viste eso! ¡Ay, no! ¡Sí está muerta! No, 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 no sé. Yo solo, yo solo... No, sí está muerta. No, 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 no. ¿De verdad? Es como si su espíritu... Es como si su espíritu nos estuviera señalando dónde está. ¿Y esto qué es? ¿Esto sí? Mira, dime, mira, ¿qué es? ¿Se puede ver por las ventanas? ¿Qué? ¿Ver qué? ¿Mueblecitos? No, es una escena entera con muñecas y... ¡Ay, Suba! ¿Qué es esto? ¡Oh! Esto está... Abre, abre, abre. ¡La llave! ¡Mete la llave! ¡Para el otro lado! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! Ya se me ha puesto hasta la piel de gallina. ¡Oh! Regresó el espíritu de Hanna y quiere vengarse. ¿Qué estuvo ahí? ¿O de algo que nos espiaba? Tal vez sea una advertencia. Creo que alguien... Creo que alguien puso esto aquí para fastidiarnos. No, también es posible, ¿eh? ¿Qué es el fantasma? Intenta decirnos que el psicopata mató a Hanna y a Ber... Yo creo que es ese cabrón que quiere volvernos locos. ¿Por qué haría él todo esto, Chris? ¿Qué muñequitos más tétricos, de verdad? ¡Ay, Suba! Ok. Ok. 2013, 2014. Dice mamá, por fin accedió. Ya están enviadas las invitaciones. Voy a hacer una fiesta. Odio tener que esperar. Hasta el momento. Ash, Matt y Sam confirman la asistencia. Pero sigo sin noticias de Mike. Muy bien. Ah, Dios mío. Mike confirmó de verdad. Llamó a Josh por teléfono esta tarde. Perfecto. Y, uh-huh. Mañana no toca fiesta. Estaremos todos juntos en la montaña. Seguro que sería genial. Calidades fogatas y bañeras. Oh, sí, Mike. Estoy tan ilusionada de estar con él. Uy, tengo que dejar de obsesionarme. Pero no puedo evitarlo. Ni quiero. Uy, es el diario de Hana. Es el diario de Hana. Ya está, ya está. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Bueno, 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 chicos. Vamos a dejar el capítulo de hoy por acá. Uh, qué intenso. Qué intenso, qué intenso, Sam. De verdad, espero que no esté muerta. Por favor. Espero que ese error cometido no signifique su muerte. Pero bueno. Chicos, ya saben, por acá el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjense en comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse. Si les comentan, comparten. O le dan like, se les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.